Parece una imagen de otro tiempo, de uno en el que el transporte urbano se movía al ritmo de las personas. Un ritmo sosegado y solo interrumpido por el traqueteo del paso del vagón por la ciudad. El tranvía es uno de los medios de transporte urbano más antiguos del mundo. Nació en el sur de Gales en 1807 y en esa época no era más que una especie de carruaje, asentado sobre raíles y movido por caballos. Para recordar su vigencia e importancia, Budapest ha celebrado el segundo campeonato europeo de conductores de tranvía. Una prueba que, como pueden comprobar, no es fácil. Es un material muy antiguo, decía el ganador. La manivela no funciona como la nuestra. Nosotros tenemos una palanca que se mueve de adelante hacia atrás. Aquí la palanca rota. El material es duro y el frenado es diferente. Tanto el arranque como el frenado son mucho más difíciles. En los tranvías modernos es mucho más sencillo. Cuando me tenía que aproximar a algo o cuando tenía que pararme, me resultaba mucho más complicado. El conductor parisino Patrick Ribondeau ha sido el campeón de una competición que no se basa en la velocidad, sino en superar una serie de pruebas de destreza. Antes de la competición nos preguntábamos cómo estas máquinas de 40 toneladas podían adelantarse unas a otras en las calles de Budapest. Afortunadamente el campeonato no se basaba en la velocidad, sino en la seguridad y la destreza. Euronews, Budapest.